Buenos días señores, ahí van a Don Juan Ramos y Subac A la gente linda que nos acompaña Hablamos de Barrio de Libertad, eso Ahí van a... Buenas de Nacanas, Buenas Ramos de Nacros, eso Ahí van a todas las chicas Móvelas, 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 móvelas Música 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 Para la producción de Morales Música 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 La surra marina, la vaso con ti No quiero que no te vayas en el barro, no quiero que no te vayas en el barro No me anotarte, así el caboní No quiero que no te vayas en el barro, no quiero que no te vayas en el barro No quiero que no te vayas en el barro, no quiero que no te vayas en el barro No quiero que no te vayas en el barro, no quiero que no te vayas en el barro No quiero que no te vayas en el barro, no quiero que no te vayas en el barro ¡Andesina! Dice que Teresa no me quiera a mí Oye Teresa no me quiera a mí Oye Teresa no me quiera a mí Oye Teresa no me quiera a mí Todo lo que tengo, todo lo para ti ¡Ay Teresa no me quiera a mí! ¿Cuánto? Dice que Teresa no me queda a ti Dice que Teresa no me quiere ya Oye Teresita la buena te la mi Dice que Teresa no me quiere ya Oye Teresita la buena te la mi Oye Teresita la buena te la mi Oye, te le pido a la buena piel Todo lo que tengo, todo lo mal Oye, te le pido a la buena piel Y si que Teresa no me quiere a ti Y si que Teresa no me quiere ya Who you, Teresita, la buena piel a ti Who you, Teresita, la buena piel a ti Who you, Teresita, la buena piel a ti Todo lo que tengo, todo para ti Así que voy a seguir hablando, señores Ahí es la gente rica de Talón, Tres Cruces A los amigos de Pericón, Chacarón La alegría de esta noche muy especial Ahí para todos ustedes amigos que procuran a su compañero Muchas gracias, ahí la compañía de todos ustedes Así que siguen hablando a la alegría Esto sigue para todos ustedes ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias!